Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la cancha en esta tercera edición. Ha finalizado los primeros cuarenta y cinco minutos en el estadio Hernando Siles. Bolívar le está ganando al Palmeiras por dos tantos contra uno. Comenzó perdiendo el equipo de Beñat San José, pero por ahora está ganando ese compromiso, insisto, están en el entretiempo. Vamos a abrir el sector de la cancha con lo que sucedió en el fútbol español y en la Copa del Rey. Pocas veces se dan este resultado porque al frente estaba el Barcelona y el Real Madrid. ¿Sabe qué? El Madrid le hizo cuatro goles en su propia cancha al Barcelona, dejándolo fuera de la Copa del Rey, recordando que en el partido de ida había ganado el Barcelona precisamente, ¿no? En el estadio del Real Madrid, tarjeta amarilla para Vinicius y Gabi, en un partido bastante disputado, hay que decir. El uno a cero lo va a convertir Vinicius Junior, aunque ya el balón tenía destino de gol y Benzema termina empujando plenamente habilitado, silenciaba el Cap Nou para marcar el uno a cero del compromiso. Ya en la segunda etapa, Modric y esta definición, sí, de Karim Benzema, el francés, que además marcó tres goles en este partido haciendo su Patrick, poniendo el dos a cero. Acá, que sí, penal evidente, lo derriba a Vinicius y el árbitro del compromiso, el señor Juan Martínez, decreta la pena máxima. Y sí, en el minuto cincuenta y ocho, Karim Benzema, puso el tres a cero, engañando completamente a Ter Stegen, lo festejaba el equipo merengue. Y sobre el final nuevamente, Karim Benzema, el Barcelona se había ido con todo en busca del descuento y en la contra, lo líquido, buena, buen partido de Vinicius Junior y Benzema, que insisto, humillaron y eliminaron al Barcelona en su propio campo de juego. De esta manera, el Real Madrid avanzó a la final de la Copa del Rey. Hemos leído bien el momento de sufrimiento del equipo en la primera parte, hemos encontrado un poco de dificultad en la salida y después, claramente, obviamente, el primer gol cambia la dinámica de todo el partido, hemos encontrado más espacio en las transiciones, en la segunda parte, hemos creado mucho daño. Nuestro momento era en la primera parte, en la segunda Madrid ha sido superior, sinceramente y siendo honesto, ha sido mejor, ha estado mejor físicamente, quizá han apretado muy bien arriba, han estado ganando duelos y esas transiciones al final nos han generado mucho peligro. Nada, felicitarles, no queda otra, no hay excusas. El próximo partido del Real Madrid será ante el Villarreal este sábado y después estará enfrentando al Chelsea por la Liga de Campeones en un partido que nosotros vamos a vivir por las pantallas de la red Bolivision. Sé que no tuvieron la posibilidad de ver este partido, el que le ganó el Real Madrid, pero vamos con estas imágenes y mira, ustedes que no vieron el partido, quiero que me digan si esto es penal o no penal. A ver, el jugador del Real Madrid, Alaba, a ver esta la jugada, reclama Gabi, van a ver en la reiteración, Miriam y yo me van a decir si para ustedes no es penal. Toca o no toca con la mano el defensor del Real Madrid. Miriam, a ver qué me dices, a primera impresión. No, no lo veo bien. El balón. No es. No. Es involuntario. Sí, pero. Es involuntario. Penal. Penal clarísimo. Penal clarísimo. Que no lo cobró el árbitro del partido, el señor Juan Martínez, el encuentro estaba cero a cero y claro, toda la gente del Barcelona se fue a reclamar porque entendían que esto hubiera cambiado el partido, ¿no? Porque, insisto, el marcador estaba cero a cero. Ahí está, había penal. ¿Y qué dijo el árbitro? ¿Por qué no cobró el penal? Eso es lo llamativo, porque incluso estos partidos se usan con video arbitraje. Claro. Pero mira, ahí está la mano, es evidente, la mano es evidente. Pero es involuntaria también. Sí, pero en este caso. Cuando uno cae, no es precisamente que va a esconder para hacer un penal. Entendemos que hay intención de Alaba, de ir a la mano, ir al balón, ir al balón. Bueno. ¿Tú crees? Es una de las polémicas que se ha dado. Sí, sí, por lo menos se puede ver ahí, está claro, está claro. Y no solo lo reclamé yo, sino prácticamente todos los del Barcelona. No parece intencional, te diré, mira, porque se está apoyando para caer, porque. Claro, pero. No. Es la reacción de todo ser humano. Claro. En el fútbol son las cosas diferentes. Exactamente. Que puede haber intencionalidad también. Bueno, es una jugada polémica y muy discutida, ¿no? Muy bien, en este partido, también, en el minuto diez, ustedes saben que Messi no va a continuar en el Paris Saint-Germain. Miren cómo comenzó a ovacionar el Cap Nou, con este nombre. todo el mundo dice Messi, 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 Messi. Claro, comienzan a corear el nombre de Messi. Es un hecho que no va a continuar en el Paris Saint-Germain. Hay una oferta millonaria. ¿Dónde? De Arabia Saudita. No. ¿Dónde está? 400 millones. ¿Dónde está Cristiano? El equipo rival de Cristiano. No. El al nacer. El equipo rival lo quiere llevar a Messi. Vamos a ver. ¿Te imaginas? 400 millones de dólares por año. Oye, pero es que así también los ojos del mundo podrían mirar un poquito más a Arabia. Eso es un hecho. ¿No? Pasa por el dinero, ¿no? Ya se fue Cristiano Ronaldo. Vamos a ver dónde recala Lionel Messi, que ya no va a jugar en el Paris Saint-Germain. Pero el Cap Nou, equipo donde se ha formado y este estadio que tanto lo conoce. Más de 94 mil personas comenzaban a corear el nombre de Messi Messi. Messi Messi. Bueno, es un crack para ellos. Pero por supuesto. Es su ídolo. Es su ídolo. Y claro, su salida causó mucho dolor. Y vamos a ver ahora qué pasa tras que Messi ganó la Copa del Mundo. No va a seguir en el Paris Saint-Germain. Y veremos qué pasa con el futuro de Lionel Messi, que a sus 35 años quiere, por supuesto, seguir en competencias internacionales. Malas noticias en la Copa Sudamericana. Perdió Oriente Petrolero por un tanto contra cero ante Estudiantes. Ayer había perdido Blooming. Sí. Esto es la Copa Sudamericana, ¿no? Y bueno, les va mal a los equipos cruceños. Por ahora, Bolívar y Díaz Tronguet sacando cara por este... ¿Cuánto está? Dos a uno. Dos a uno. Va a comenzar en el segundo tiempo en cualquier momento. Empezó ganando Palmeiras. Exactamente. Con un golazo. Con un golazo. Con un golazo. Golazo. Pero Bolívar tiene hombres y... Ha remontado. Ha remontado. Exactamente. Esperemos que pueda sacar mayor ventaja. Ojalá. Así es. Bueno, hasta más adelante. Gracias.